Hoy estamos viviendo una jornada realmente especial, conjuntamente con la maratón de lectura, festejamos los 15 años que cumpliría mañana la escuela. Realmente, yo hoy en el cargo que me toca cubrir, que es el de la señora Gabriela, que se ha jubilado, que hoy está presente, porque fue ella la iniciadora de esta escuela, así que nos ha venido a visitar y está participando de esta jornada tan especial. Recién citabas cuando estabas con los chicos hablando un poquito de estas dos actividades que de alguna manera se conmemora. Citabas al ex gobernador, recientemente desaparecido, quien vino justamente a cortar la cinta, en la cual también hicimos nota. Sí, realmente yo entré en esta escuela en el año 2004, no estuve en presencia de esa inauguración, pero sí tenemos todos los recuerdos, filmaciones, fotos, donde el ex gobernador, recientemente fallecido, hizo el corte de cinta de esta escuela, que es del programa de las 110 escuelas que él fundó, conjuntamente con la señora Gabriela Álvarez, que recientemente se jubila. ¿Qué balance hacemos en estos años, Fabiana? Bueno, hoy hace varios años ingresaste como docente, hoy ya directora a cargo de este colegio, ¿qué se puede decir al respecto? Bueno, en el año 2004, yo ingresé a este centro educativo por un traslado como docente. Tuve 7 años pasando por los distintos grados, de primer a sexto grado, y en el año 2011, por la creación de... se incrementa la matrícula, crean el cargo de vice. Por docente de mayor antigüedad, lo asumo en ese momento. Y bueno, yo hoy ante la jubilación de la señora directora, asumo interinamente el cargo de directora. Seguramente se han vivido muchas cosas, digamos, cosas interesantes dentro de lo que es el colegio en estos 15 años. Sí, realmente son recién 15 años, porque una escuela es nueva, pero si realmente habría que contar, hay un libro para escribir de todas las cosas que han pasado en la escuela. Es una escuela que realmente ha participado de muchas, muchas certámenes, olimpíadas, la maratón, por ejemplo, que estamos haciendo hoy, hace más de 10 años que lo estamos haciendo, ha sido partícipe de muy, muchos eventos. Bueno, ¿cuál es la actividad al margen de estos 15 años en lo que respecta a esto que tiene que ver con la maratón de la lectura? ¿Cuál es la actividad en sí? Bueno, ahora a partir de las 9 y media hice la apertura a la maratón, que si bien tiene su lema de la Fundación Leer, donde depende la maratón, hoy nosotros le pusimos un anexo que todos los rincones donde se desarrolla la maratón de lectura está basado en el cumpleaños de la escuela. Y cerramos a las 11 de la mañana con la marcha del bochinche, le llamamos, que vamos a salir a la calle, todos los chicos con todos sus instrumentos que han traído para hacer ruido, cantamos el feliz cumpleaños, van a bailar el vals de los 15, y cerramos junto con las familias que han venido, compartiendo unos mates, algo que han traído para comer, y bueno, como si fuera un festejo de cumpleaños. Y por último, ¿con cuántos chicos cuenta hoy el colegio? Tenemos una matrícula del turno mañana y tarde de 210 alumnos. Es importante, la mutación y el crecimiento del colegio. Exactamente, es una matrícula incontante, hay años que hemos llegado a tener hasta 240, hemos llegado a 198, hoy estamos en 210, no es una matrícula constante, es decir, hoy como está la ciudad donde hay un permanente ir y venir de gente, así es el movimiento de la matrícula en la escuela. Mavera, muchísimas gracias por recibirnos, a disfrutar de estos 15 años. No, muchísimas gracias a ustedes por venir y por estar siempre presente en todos los eventos nuestros. Gracias.